Quiero cambiarme de ropa Quiero desnudarme al viento Quiero ahogarme en esas olas De vivir en el intento Quiero pintarme de oscuro Quiero volver a ser la sombra De mi color y de mi soledad Quiero ser de la tormenta y de la mar Mariposa soy en el viento Suelta la luna y el río De mi madre y verás Y en el día vuelve como el mar Crecer es envejecer Voy sin mirar atrás Voy sin mirar atrás Vuelvo a dar un paso al frente Vuelvo a dejarme a un costado Vuelvo a estar en cualquier lado Y eso me hace diferente Pierden las hojas los árboles Que he plantado hace años Suelta la luna su canto Y me viene a dar Ese abrazo Mariposa seré Con el alto aire Me encontrarán en el suelo Pero sé de quien soy Y como un rayo de luna Brillaré como el rosario Que encontré Y que rezo a diario Dios no sabe de las sombras Porque siempre iluminado Me traspasa con su luz Y aquí vengo yo A decir que quiero volver A dar un paso atrás Un paso atrás Un paso atrás Un paso atrás Para entender Para perder Lo que es ganar Se ha vuelto más Y más Y más Y más Y más ajeno Y más severo Ya no sé Lo que es volver a ser Quién es bueno Quién es malo Ya no sé ni lo que era Cuando fuera Quién fui Alguna vez Siento que estoy naciendo Otra vez Siento que vuelven los ojos A creer en mí Y mariposa Y mariposa seré Con el agua Iré Me encontrarán en el suelo Pero sé de quien soy Y en el día Todo vuelve Como el mar Todo vuelve Como el mar Todos sanan Desde el mar Lo que es Gracias.